Hace aproximadamente tres años, con un pequeño grupo de personas, se dio inicio a la organización Ecodemocracia en la búsqueda de generar formatos de democracia directa y horizontal en países como Colombia. Hace poco más de un año hicimos una convocatoria nacional para que los candidatos al Congreso de la República, sin importar el partido político al que pertenezcan, se sometieran voluntariamente a un decálogo de condiciones para posibilitar formatos de democracia directa y horizontal a través de Internet. Algunas de estas condiciones implican que ningún miembro en una corporación puede vengar más de diez veces el salario mínimo, que debían votar como vota la ciudadanía a través de Internet y que debían presentar los proyectos de ley y que presente la ciudadanía en línea. Este año nos ha parecido posible iniciar el primer partido de democracia directa por Internet en Colombia. Hemos creído que los ciudadanos son capaces de representarse a sí mismos y dejar de buscar en otros representación. Hemos creído que los colombianos son capaces de entender que la tecnología les posibilita alcanzar estadios superiores de organización social. Lastimosamente no podemos continuar con este proceso este año. Diversas limitaciones logísticas nos lo impiden. Ha habido personas que han hecho parte de la red matriz, desde diversas partes del país han colaborado para este proceso no obstante. A todos el reconocimiento. Este mensaje es una invitación. Desde este momento hasta el año 2018 queremos que el partido Red Ecodemocracia Colombia cree un ecosistema de ciudadanos a nivel nacional en todos los rincones del país, que posibiliten formatos de democracia directa a través de Internet, que posibiliten la maduración de la cultura ciudadana para que los colombianos debatan ideas y no personas, y para que sean los individuos, cada uno desde su casa o desde su dispositivo móvil, quienes hagan la democracia y no los representantes. Una democracia directa, en red y horizontal. Consideramos que es posible y que con la experiencia adquirida por nosotros y por otras iniciativas en diversas partes del mundo, es el momento para buscar que este proceso sea una realidad. Para ello se necesitan ciudadanos que dejen de buscar representantes y que se representen a sí mismos. Que creen redes de interacción permanente para posibilitar estadios de organización social superior, articulando la cultura política y la tecnología. El partido Red Ecodemocracia llevará a cabo todas las semanas, los días miércoles a las 8 de la noche, conversaciones en línea o hangouts, en los que busca que los ciudadanos colombianos participen, mejorando el nivel de debate y entendimiento respecto a lo que es una democracia para el siglo XXI, una democracia sin representantes. Desde esta semana el Partido Red Ecodemocracia tendrá su grupo en Facebook en www.facebook.com.com. Partido Red Ecodemocracia Las sociedades actuales son sociedades complejas. La idea de que un grupo de actores en un listado de instituciones son capaces de garantizar el orden político de una nación está descabellada a los ojos de un diagnóstico desprevenido que parecería absurda si no fuese porque la mayoría de países del mundo con bajo nivel de desarrollo aún la consideran una realidad ineludible. El hombre es un animal simbólico, y probablemente a su condición se debe el hecho de que la democracia representativa se haya seguido reproduciendo en el tiempo. Hoy, los tiempos, sin embargo, son otros, y por primera vez en la historia la ciudadanía está en capacidad teórica y tecnológica de sofisticar sus procesos de gobernanza a partir de su participación directa, a partir de la suma infinita de sus voluntades, razonamientos y consensos. La concepción de la democracia como el ejercicio de representación de las decisiones de la ciudadanía es una construcción histórica que, a pesar de su antiguo origen, se reproduce en la mayoría de los países del mundo reciente sistemáticamente. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el dominio de las formas del Estado Occidental sobre exploraciones aún no influenciadas por la presión de organismos internacionales como la ONU, la democracia representativa rápidamente se convirtió en una norma internacional que buscaba legitimar formalmente nacientes Estados-nación. Este proceso, que en apariencia se ve ausente de conflictos, estuvo en realidad designado por una acelerada carrera de diversas poblaciones de legitimar formas institucionales como sistemas democráticos, creando fragmentados proyectos sociales como en Latinoamérica y críticas a exploraciones civiles como en el África. A la fecha, no obstante, la democracia, como todo constructo social en evolución, lentamente se descarga de su corporización institucional para convertirse en una demanda consustancial a formas ciudadanas que, aun lejanas, son lentamente exploradas colectivamente en contadas geografías del mundo. En Colombia, aun cuando para gran parte de los actores políticos la existencia de formas de democracia liberativa directa o científica pueda parecer un constructo ajeno a sus actuales intereses, la tecnología abre por primera vez un camino para que sea la ciudadanía la que se represente a sí misma. Este concepto, que ha sido explorado en territorios como Suiza, Letonia, Liechtenstein, Austria, Finlandia, Argentina o incluso Paraguay, se consolida cada vez más como un imperativo histórico que pueda limitar la mediación entre la política profesional y el Estado, convirtiendo al ciudadano en político y despojando al político de su innecesaria capacidad de influencia sobre los asuntos públicos. El Partido Redeco Democracia es una construcción derivada de la época que a la ciudadanía moderna nos ha tocado vivir. La democracia descansa ahora más que en ninguna época de la historia en el ciudadano. A espaldas de actores y formas institucionales que han buscado despojar al individuo de su rol político y su aún inexplorada y vasta dimensión civil, la tecnología se presenta como el conducto natural para dar un cambio sustancial en la historia. Es difícil pretender que otra dirección pueda tomar el mundo. Las exploraciones democráticas más avanzadas institucional y culturalmente así con lentitud lo están haciendo una realidad. Colombia y Latinoamérica hacen parte de este cambio. Ningún ser humano y ningún rincón del planeta son ajenos a esta dinámica.